Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados de esta semana pues eran muchas las voces que me pedían que volviera el doctor don José María Aguilar y aquí la tenemos ya en persona, buenas noches doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, José Ángel muy bien, no me diga, no sabía que... Tenía usted un club de fan, ¿no? Sí, no sabía, no sabía De hecho se manifestaron aquí a las puertas con carteles que vuelva el doctor, que vuelva el doctor al mundo del rojo Había ido a China el doctor Dos chinas, había dos chinas Había dos chinas, ¿no? No sé en qué relación tendrá usted con ella, pero... Es una relación viral la que tengo con ella Y también tenemos a don José Antonio Vera Yo no he estado en China, ¿eh? No se nota, usted se nota que cada día que pasa está todavía mejor porque tiene usted un secreto Tomo Colacel sin parar, vamos Claro, sí que ya sabía yo, ya sabía yo, amigos Si ustedes, si ustedes quieren estar cada día mejor y están más jóvenes, pues tomen Colacel Anti-OS Estamos hablando que las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Anti-OS, de mundo natural Es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción Antioxidantes, además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Anti-OS produce el mismo efecto que tres envases Atención, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en Colacel Anti-OS Mucho más que colágeno De ventas en tiendas especializadas o llamando al 9146-0000 y en parafarmaciamundonatural.es Recuerden, si quieren estar jóvenes y que sus articulaciones pues cada día estén mejor tomen Colacel Anti-OS y vamos a seguir porque son muchísimas las cosas que están pasando en este país y lo que es un escándalo es que tengamos a un presunto personaje al chico de los recados de Venezuela el cual, según hay indicios ha sido financiado por Venezuela y ha sido financiado por Irán por lo tanto estamos hablando que su partido presuntamente ha sido financiado por dos potencias extranjeras podría estar en el CNI Atención amigos que esto es muy grave que potencias extranjeras que no están encima dentro de la OREVIT de los aliados de España eso quiere decir que no forman parte de la OTAN o sea, por lo tanto los enemigos de España puedan tener acceso a los secretos oficiales vamos a ver este primer vídeo y a continuación lo vamos a debatir El Centro Nacional de Inteligencia le exige al vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias explicaciones sobre su conexión con Venezuela los pagos por trabajos que haya realizado en el pasado o cualquier otro vínculo es un requisito previsto antes de que reciba la autorización para tener acceso a información confidencial dentro de la comisión del CNI Iglesias deberá explicar por escrito al CNI cuál es su relación con el régimen bolivariano de Venezuela El formulario que el CNI le exige a Iglesias rellenar se denomina Declaración Personal de Seguridad La parte más crítica de este documento se encuentra en el punto 6.3 en el que la inteligencia española exige a cualquier persona que pretenda tener acceso a información reservada Pues ahí lo tienen ustedes, amigos O sea, el señor Iglesias tendrá que coger y tendrá que rellenar ese documento y pues lógicamente si hubiera alguien serio en el CNI no le dejarían entrar porque en el momento que rellenar ese documento va a entrar en contradicción con sus acciones y aparte pues nadie puede entrar en el CNI y tener acceso a su información privilegiada si no antes si no antes lógicamente se ha hecho la investigación y los indicios que nos dice el señor Iglesias es que no podría entrar porque tiene relación con potencias extranjeras Tenemos al otro lado de teléfono a don Carlos Cuesta Buenas noches, don Carlos Muy buenas ¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos En primer lugar la verdad que esta noticia de tener al señor Iglesias en el CNI lo que nos deja claro es que vamos a estar todos bien investigados y sobre todo nuestros secretos no van a estar muy seguros ¿No? Sí, aquí además el problema ya no es solo lo que ocurra de puertas adentro sino también lo que ocurra en grandes operaciones o lo que ocurra de cara a determinadas alianzas que son totalmente estratégicas para nosotros O sea ese organismo esa comisión delegada que es la que tiene la capacidad de vigilar e incluso de influir en las líneas maestras en las grandes directrices de nuestro centro de inteligencia es muy vigilada y es muy observada con muchísimo detalle por parte de Estados Unidos por parte de Alemania por parte de Israel por parte de Reino Unido por parte de grandes potencias que evidentemente si tienen que trasladar la solicitud de colaboración en asuntos de inteligencia máxima que dejen entrever determinados posicionamientos internacionales pues se lo pensarán muchísimo antes de poner eso en una mesa en la cual está una persona como Pablo Iglesias que mantiene o ha mantenido yo no sé que lo aclare él si lo sigue manteniendo porque la verdad que resulta difícil pensar que haya cortado esas relaciones pero desde luego ha mantenido hasta hace nada contactos por ejemplo con la teocracia iraní es decir con un régimen dictatorial donde por ejemplo pues una de las prácticas que tienen es asesinar a los homosexuales y colgarlos de grúas entonces él ha estado recibiendo dinero y de hecho él lo ha declarado en su declaración de ingresos y lo lleva haciendo desde el europarlamento desde que fue europarlamentario incluía una anotación en la que ponía recibo más de 4.000 euros al mes procedentes de Ispante V ¿qué es Ispante V? Ispante V es el canal oficial la televisión oficial del régimen iraní evidentemente si es el canal oficial es el régimen si es el régimen es el gobierno no la administración son los ayatoradas entonces él está recibiendo o ha estado recibiendo dinero de Irán con Venezuela pues tres cuartas partes de lo mismo él ha participado en actos en favor de Hugo Chávez posteriormente en favor de Nicolás Maduro él aparece en la lista de personas que ha recibido dinero directamente a través de la fundación CEPS que ha recibido dinero del chavismo él ha aparecido en el intento de combatir judicialmente y ha perdido la sentencia porque tenía por la dictadura ¿me escucháis? Sí, sí es que se había ido un momentito el te escuchamos sigue no, estaba contando que por ejemplo él ha perdido en tribunales una reclamación que hizo contra este periódico contra el que hay diario porque decía que no era cierto que él tuviera una cuenta en Granadinas abierta desde el régimen venezolano y donde habían ingresado 270.000 me parece que eran 270.000 72.000 dólares bueno la sentencia está ahí del tribunal y dijo que la información era veraz la del periódico entonces también tiene relación con Venezuela en estos momentos la Fiscalía General de Bolivia ha instado ya su declaración la ha solicitado porque quiere saber qué ocurría con determinado dinero que salía de Bolivia y que iba a camino de o la cúpula o el propio partido de Podemos en Ecuador tres cuartas partes de lo mismo ya se está iniciando una investigación para ver qué ha ocurrido con un posible caso de malversación de fondos públicos en época de Rafael Correa a través de dos días del programa Prometeo y de la Fundación Celag que aquí tiene la Fundación Celag como profesor invitado al cual recurría y que tenía aulas que las daba directamente Pablo Iglesias con Rafael Correa pues al líder de Podemos y en estos momentos vicepresidente y persona que se va a sentar en esa mesa o sea esto es un escándalo sideral o sea cualquier persona que le digas que una persona que tiene vínculos con infinidad de países y ninguno de ellos democrático va a ser una persona que se va a sentar en la comisión delegada que controla los designos y líneas maestras del Centro Nacional de Inteligencia se tira de los pelos porque es imposible de creer a menos que tengamos la explicación obvia de que el PSOE está totalmente hipotecado a cualquier exigencia de sus aliados y socios además tanto Estados Unidos como la Unión Europea también se está tirando de los pelos porque estamos metiendo al zorro a cuidar la gallina ¿no? Esto tiene muy mala solución porque yo estaba hablando con gente del Partido Socialista y la respuesta que te daban es no, no, no os preocupéis porque evidentemente vamos a cortar la información que llega bueno, vamos a ver uno esto habrá que ver si es posible hacerlo porque él reclamará información y dos da lo mismo lo que se haga internamente es decir, el cartel el marchamo que nos van a poner en Estados Unidos es el de país no fiable el marchamo el cartel que nos va a poner Israel es el de país no fiable el marchamo el cartel que nos van a poner desde Reino Unido o desde cualquier país medianamente serio y normal va a ser el de país no fiable porque nadie se va a fiar de que la información que se debata ahí no pueda acabar en el régimen iraní en la Venezuela de Maduro no pueda acabar en manos de Ivo Morales no pueda acabar en manos de Rafael Correa entonces nadie se va a fiar de nosotros y estamos hablando de que al final el gran objetivo de Podemos se va a conseguir ¿cuál es el objetivo? que España deje de estar relacionada con los países que nos pueden evitar que caigamos en las redes del populismo y nos va a ir cerrando esas relaciones internacionales para que nos abramos en canal directamente hacia países que nos van a absorber hacia esas relaciones populistas comunistas es decir, el gran objetivo realmente es dar una imagen de que nosotros ya estamos controlados por Podemos y con esa imagen Estados Unidos nos meterá determinados avanceles en productos porque no somos fiables Estados Unidos dejará de enviarnos determinados contratos que afecten a tecnología militar suya Israel dejará de confiar en nosotros para determinadas reparaciones de material, etcétera y nos iremos aislando y cuando nos vayamos aislando de los países potentes y democráticos quedaremos a merced de los países no potentes y no democráticos que casualmente son las dictaduras que han alimentado a todo el entorno de Podemos Pues Carlos la verdad que la situación es muy complicada muy delicada pero seguiremos luchando para intentar por lo menos denunciarlo y que la opinión pública lo sepa Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos recordamos que mañana te vamos a ver aquí en Distrito Televisión en tu programa Con España Acuestas a las 22 horas y además traerás información fresca sobre este tema Sí señor Muchísimas gracias ahí estaremos Ahí te veremos Carlos Amigos lo cierto es que esto se le pone a uno los pelos como escarpia lo que estamos viendo Claro El ver a Pablo Iglesias en el CNI ¿Quién se iba a imaginar esto hace un mes dos meses? Bueno es lo que él quería porque desde la primera vez que él intentó empezó a hacer algunas gestiones para entrar en el gobierno no ahora sino en la otra ocasión en la que esto se produjo él ya dijo que tenía interés en la televisión española los medios de comunicación y por supuesto el CNI y a mí lo que me sorprende y no solamente a mí es que esta misma semana lo ha dicho el expresidente Felipe González que por cierto es uno me parece muy bien la posición que ha tomado Felipe González con relación al tema de Venezuela y en este caso al tema de Pablo Iglesias con relación al CNI cuál es el motivo por el que está Pablo Iglesias en el CNI porque vamos en la comisión de control la comisión que tiene información sobre el CNI si él lo que lleva es agenda 2030 y el tema social presuntamente en realidad no sabemos si lleva eso en realidad lo que sabemos es que está en todas las cuestiones más complicadas o más interesantes desde el punto de vista informativo o desde el punto de vista político está metida estaba en la comisión esta semana estaba en la reunión de la parte catalana con la parte de España así es como lo han presentado lamentablemente y ahí estaba el señor Pablo Iglesias bueno no estaba porque estaba enfermo pero él estaba ahí tenía una silla en esa comisión y ahora está en la comisión del CNI pero a él no le corresponde si él no tiene ninguna competencia ni en defensa ni en exteriores no le corresponde estar ahí porque está ahí esto ha sido una cuestión del presidente Sánchez que parece que ahora pues quiere darle todo tipo de atribuciones no puede ser que Pedro Sánchez deba deba algo presuntamente deba algo seguro a la gente de Caracas si no nos entiende y la gente de Caracas le haya dicho ahora tienes que pagar los cheques presuntamente siempre y esto no lo podemos claro siempre pagar los los pagarés que tuvimos en su momento y ponnos a este señor para saber lo que se cuece dentro de España de la inteligencia española y en consecuencia de la inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea no sé es a mí a mí me resulta preocupante fundamentalmente por esto que se ha dicho antes efectivamente es que Pablo Iglesias es un señor que ha estado en relación directa muy muy directa con un país como Venezuela que mientras no se muestre lo contrario y no se puede demostrar que es una tiranía es una dictadura y efectivamente pues está en el bloque diferente al que es el bloque de los países occidentales está con los enemigos de los países occidentales y de la OTAN y luego efectivamente es una persona que ha estado trabajando para Hispan TV televisión que con el programa La Tuerca que lo financiaba directamente el régimen de Irán y como ha dicho Carlos Cuesta un régimen que no se ha caracterizado por defender los valores democráticos y que ha hecho barbaridades que de esto Pablo Iglesias no dice nada efectivamente a los homosexuales los hemos visto colgados en las grúas y fusilan y hacen todas las barbaridades que consideran conveniente y no pasa nada y sin embargo pues el señor Iglesias puede ser una persona que tenga relación con Irán todo el mundo lo ve bien no pasa nada y bueno imagínese usted que esto lo hace pues no sé Pablo Casado o no digamos nada el señor Abascal pues estaría doctor que está usted muy callado que le pasa a ver está muy pensativo estoy pensativo exacto me deja usted pensativo con esa introducción que ha hecho usted esa introducción viral que me ha hecho no claro es que la cuestión clave es que Pablo Iglesias es un agente político del comunismo de la Cuba de Castro de la Venezuela antes de Chávez y Aramaduro es un agente al servicio de un bloque bien conocido un bloque dictatorial un bloque terámico y esté pagado o no directamente haya recibido más o menos dinero o no haya recibido dinero de esas potencias da lo mismo si el problema es que él actúa como un agente político de una potencia extranjera destinada a desequilibrar geopolíticamente a España en favor de un bloque de origen comunista y con gobiernos liberticidas y antidemocráticos eso es lo pero un agente político que habla de democracia todo el tiempo pero es un antidemócrata no es que sea antidemócrata sino que es un liberticida y por tanto un tirano es decir estamos hablando de un agente político al servicio de potencias extranjeras de la más alta peligrosidad y es evidente que el gobierno de Sánchez ha contagiado ese contagio te viene a venir por Zapatero porque Zapatero es el otro contacto con ese mundo es el contacto que ya desde la presidencia del gobierno y a través de su embajador y de otros agentes estableció relaciones comerciales interviniendo en negocios como se ha visto muchos sucios de comisiones en Venezuela claro ahí se ha juntado la política por un lado que en ese aspecto Pablo Iglesias es la figura determinante muy por encima de Sánchez y se ha unido a la corrupción que a través de Zapatero ha llegado también parece ser que ha llegado al presidente del gobierno y al gobierno español o sea que ahí se han juntado dos factores uno político y otro económico puesto que esos países están bien financiados tienen dinero disponible para financiar operaciones políticas y nos encontramos que esos dos factores tan importantes político y económico para nosotros desde el punto de vista de la libertad y la democracia corruptos corrompidos totalmente esa corrupción y nos da lo mismo que se pueda demostrar o no las relaciones puesto que lo que es más grave es que eso ese hecho exista están operando contra España están actuando como agentes anti españoles o sea que lo que queda claro según nuestros invitados es que agentes extranjeros han metido en los círculos del poder español pues a sus chicos ahí está eso es el resumen de todo y desde desde ahí van a intentar pues agitar España principalmente para bueno si se destruye le da exactamente lo mismo pero para violentar al conjunto de Occidente a Estados Unidos y a la Unión Europea y amigos lo cierto es que todo esto huele mal huele muy mal porque muy bien nos lo están explicando aquí en el programa nuestros queridos invitados pero a todo esto se unen ya elementos mafiosos o pseudo mafiosos y quiero hablaros de que es alto cargo del PDVSA que ha aparecido muerto tras declarar en el caso Morodo escondía casi 40.000 euros en billetes en su casa ahí tiene usted la noticia el salto cargo de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. que apareció muerto tras declarar en el caso Morodo Juan Carlos Márquez escondía 38.768 euros en billetes en su casa de La Moraleja en Madrid en la causa se investiga al que fue embajador de España en Venezuela entre los años 2004 y 2007 Raúl Morodo su círculo familiar por recibir más de 4,5 millones de euros entre los años 2011 y 2015 procedente de PDVSA al parecer el ex directivo de PDVSA declaró al día siguiente ante el titular de juzgado central de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional Santiago Pérez Dalas el magistrado decidió dejarle libertad con cargos y dos días después aparece ahorcado con un cinturón eh amigos aparece ahorcado con un cinturón con lo difícil que es ahorcarse con un cinturón por lo tanto este señor que es testigo clave del caso Morodo de esa financiación irregular que podía estar eh recibiendo el embajador de Zapatero en Venezuela por medio de PDVSA el testigo clave acaba de morir esto huele ya pues a películas de cine negro es que todo este mundo venezolano de las maletas del oro que esto que me parecía como que era una cosa en fin de ficción pero que analizando los datos que se han publicado por cierto en todos en muchos periódicos pero bueno en periódicos que desde ese punto de vista no tendrían que ser nada sospechosos como puede ser el país porque el tema del oro de Venezuela ha salido con extensión publicado por supuesto la prensa norteamericana en otros periódicos europeos pero también por ejemplo en el país que se dice que es un periódico más bien de la izquierda pues cuando se dice será por algo y en este caso contrastado bueno pues todo lo que envuelve el mundo de Venezuela efectivamente este ahorcamiento entre comillas que como usted ha dicho es complicado es un suicidio pero si pues igual eso es un tema que se tiene que esclarecer pero todas estas cosas que vienen en torno a Venezuela las maletas el oro los ahorcamientos la gente que llega aquí tantísimos ricos que están comprando mansiones en la moraleja en el barrio de Salamanca el mundo de Venezuela es una caja de sorpresa que nos está aportando información de una manera constante y yo le voy a añadir algo más porque si usted ha visto al director de los servicios de inteligencia venezolanos dijo que la señora Delsi Rodríguez traía dinero y oro para comprar voluntades ya estamos viendo que aquí ha habido un asesinato o un asesinato o un suicidio de un testigo clave de un juicio pero también vemos que hay juzgados que no quieren pasar la causa a la audiencia nacional y me refiero a esta noticia atención amigos que es la investigación de PDVSA no avanza porque el juzgado 41 de Madrid no envía todo el sumario a la audiencia nacional el caso había empezado a investigarse en el juzgado de instrucción número 41 y su titular tardó meses en remitirlo a la audiencia nacional después de que la audiencia asumiera la investigación ahora ocho meses después el juez peinado todavía no le ha enviado el sumario por completo atención a esto las mismas fuentes apuntan que los investigadores han realizado importantes avances en la investigación para esclarecer los hechos con numerosos interrogatorios de la fiscalía y han aplicado incluso bueno amigos es que este caso es muy importante porque es que está correlacionado con Estados Unidos por lo tanto este juez del juzgado número 41 está de alguna forma paralizando paralizando ese proceso que ya está la audiencia nacional llevándolo porque este juez tarda ocho meses en darle todo el sumario a la jueza de la audiencia nacional que lo está llevando o sea para retrasar sí bueno sí son cuestiones que no tienen explicación y que no sabemos si es por este mal endémico que tiene una parte de la justicia española que efectivamente todo tarda tantísimo o cuál es el motivo de fondo la verdad es que yo no quiero hacer apreciaciones sin tener un fundamento real de por qué sucede pero son cosas que extrañan muchísimo y a ver si efectivamente afortunadamente yo creo que todos los procedimientos que se han abierto que están en curso son ya bastantes en un ámbito y en otro y la justicia española es lenta pero al final termina siendo eficaz y siempre yo creo que termina esclareciendo los temas de manera que se va a esclarecer siendo muy bondadoso con la justicia española después de la sentencia del 1 de octubre bueno sí pero cuidado que aquí bueno lo del 1 de octubre condenó la justicia española condenó no condenó por rebelión pero condenó que es lo que está ocurriendo que la política a esos condenados que tendrían que estar todavía en la cárcel los ha puesto en la calle porque es una decisión de los políticos de la política la justicia pues bueno usted puede decirlo pero condenaron y algunos a unas penas importantes no es para que estuvieran ya en la calle como está ocurriendo con el señor Oriol Junqueras que va a estar tres días en libertad después de haber tenido una condena que no es una condena menor pero bueno estamos cambiando de tema yo lo que quiero decir es que efectivamente en ocasiones la justicia es lenta y puede tener pues muchos inconvenientes pero al final siempre terminan saliendo a flote los asuntos que investiga y que se traen a colación y a mí me parece que en el tema venezolano ya hay muchos sumarios abiertos y que al final vamos a tener claridad con relación a estos casos tan preocupantes este por ejemplo que hemos visto pero también por supuesto el caso de Morodo doctor claro es evidente en el caso del personaje este que ha aparecido colgado de su cinturón en el caso de Raúl Morodo ahí estamos ya ante operaciones de tipo situación de tipo mafia y corrupción que caracteriza a estos países a Cuba a Venezuela a estos países es que funciona en manos de mafias en manos de bandas organizadas que explotan el país en su favor con unos niveles de corrupción brutal y naturalmente eso va unido a crímenes cuando haga falta como naturalmente esas bandas operan contra la ley operan a favor de unos intereses privados y en contra de los intereses generales cuando hay que eliminar a alguien pues lo eliminan tranquilamente y luego en el caso del traslado a España de estos sumarios lo que es evidente y es una de las causas de la caída de la destrucción del régimen español es que todas aquellas instituciones del Estado que venían del franquismo algunas luego se crearon en la transición y que ejercían un papel de controlador del poder todos esos cuerpos de funcionarios del Estado pero que ejercían funciones de control han ido desapareciendo los partidos políticos se han encargado de ir destruyendo todos los mecanismos de control podemos mencionar muchos de los interventores jurados el CIS el control de las comisiones de mercadalores todas esas instituciones y otras que podían que hacían un efecto controlador del poder político ya están en manos de los partidos que las han destrozado pero la justicia aquí hay que decir lo mismo la justicia ya está desvirtuada a barajeros buenos por supuesto que los hay y gracias a ellos quizá podamos tener alguna esperanza pero ya hay jueces que están totalmente en la cloaca ya se sabía que había jueces del PP y jueces del PSOE de acuerdo con esa perversión del consejo de la forma en que se eligía el gobierno luego claro la justicia española está bajo sospecha necesariamente porque ha sido una de las causas que nos ha traído hasta aquí es ese deterioro del poder judicial si el poder judicial hubiera sido mucho más independiente y tener un poder propio no hubiera permitido cantidad de las tropelías que se han producido o sea que desde luego eso explica muchas cosas y añade usted la nueva fiscal general del estado que no va a ayudar mucho a que tengamos una justicia medianamente decente si ustedes quieren más pruebas de que el gobierno de España pues está de alguna forma sometido al de Caracas pues tienen que ver por qué Sánchez triplica la compra de petróleo a Venezuela desde su llegada a la Moncloa de la mano de Podemos atención a esta noticia que está diciendo lo siguiente que hay desde que llega Pedro Sánchez en el año 2017 amigos se compraba un millón de toneladas de petróleo actualmente se está comprando prácticamente 2,3 millones de toneladas de petróleo a Venezuela eso quiere decir que dar preferencia a la compra de petróleo de Venezuela significa literalmente desafiar a Donald Trump e incluso a la política de sanciones de la Unión Europea con respecto a los protagonistas de las violaciones de derechos sistemáticas llevadas a cabo en la dictadura de Maduro eso es otra noticia es que todo todo va más a más o sea si a ustedes le quedaban alguna duda de que el señor Sánchez pues ha abandonado el lado la luz y se ha ido al lado oscuro pues ahí tiene otro dato pero todo esto tiene consecuencias y Estados Unidos acusa a Sánchez directamente de ser el mayor impedimento de Europa hacia Venezuela la clase blanca amigos considera que España se ha convertido en un impedimento para la política común de la Unión Europea hacia Venezuela a ver si nos ponen el texto compañeros si está más rápido y cree que el episodio de la visita de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro Delsi Rodríguez a Madrid pone en realidad en evidencia que el actual gobierno de Pedro Sánchez no coopera para facilitar un cambio democrático en el país sudamericano ni hoy ni desde que Juan Guaidó jurara el cargo de presidente encargado con el apoyo de Estados Unidos y 57 países Estados Unidos ha identificado transferencias atención a esto transferencias bancarias e inversiones inmobiliarias del régimen chavista en España ante las cuales el gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente en nada Estados Unidos está avisando de que se están vulnerando todas las sanciones que le ha puesto la Unión Europea y los propios Estados Unidos al régimen chavista y el señor Sánchez mira hacia otro lado pero claro si ya nos ha metido al señor Iglesias en el CNI para que sepan todos los secretos de Estado pues estamos perdidos a ver don José Antonio ¿cómo se le queda usted el cuerpo? No esto muy preocupante pero sobre todo porque aquí hay una cosa sobre eso que usted dice es una evidencia es decir los Estados Unidos lo único que están haciendo es constatar que aquí se ha producido un cambio que el régimen de Maduro de ser un régimen que bueno pues el con el que a lo mejor tenía que ver no había que romper de todos los lazos por toda la cuestión de las implicaciones desde el punto de vista de las empresas españolas allí de la cantidad de españoles que hay todavía hoy trabajando etcétera pero que era un régimen tiránico con el que no podías ir más allá bueno pues ahora ahí tenemos la cuestión y la clave está en el caso del caso Ábalos y del Sigey que es lo que había en el fondo de esta cuestión que es lo que habrá que explicar un día o nos tendrían que explicar porque no se ha evitado un problema diplomático de primer nivel y cuál era el problema diplomático cuál era el conflicto diplomático porque en las múltiples intervenciones del señor Ábalos incluso las del presidente del gobierno que ahora dice ahora que dice el presidente del gobierno que esto era una cosa de Ábalos como que no tiene nada que ver que la decisión que tomó el señor Ábalos como que estaba bien tomado son heroicos aquí hay una corriente de gente que parece que tiene una cierta información y que lo que sostiene es que esta mujer desde luego no venía de paso porque si hubiera venido de paso no tenía por qué haber bajado se podía haber hecho el repostaje como se hace por cierto hace en muchas ocasiones aviones de gobernantes que vienen desde América para Europa o para Turquía o para Oriente Medio hacen escala en Canarias sin más para hacer el repostaje de combustible y seguir es que no tenía que venir a Madrid para nada porque no tenías ni que cambiar la tripulación si haces el repostaje en Canarias sigues con la misma tripulación si vienes a España tienes que cambiar la tripulación ya tiene que salir la señora Delsi ya tienen que salir las 40 maletas que a ver para qué tantas maletas en fin entonces ahí lo que se parece que está imponiendo es que ella ella tenía una agenda que iba a salir de aquí y que aquí le esperaba alguien para tener una reunión una persona que a lo mejor como era nuevo en el gobierno y no tenía en la cabeza todas estas cuestiones de la Unión Europea de que los miembros del gobierno de Maduro están perseguidos o por lo menos son personas que no son bien recibidas y que no pueden entrar en territorio Schengen no pueden entrar en Europa una persona que como ha estado en el otro lado señor Iglesias el señor Iglesias sería que tendría que haber ido el que la reunión presunta que es una cosa que tendría que ver presuntamente sería entre el señor Iglesias vicepresidente del gobierno de España y la vicepresidenta del gobierno de Maduro los dos vicepresidentes cuando se dan cuenta de la barbaridad que supone eso porque va a entrar esta señora aquí y se va a reunir con el otro vicepresidente entonces es cuando claro empiezan a movilizarse y mandan al pobre Ábalos bueno por decir alguna cosa lo del pobre porque se ha comido el marrón entero y puede que la señora Delsi de hecho se dice en algunas informaciones que Delsi Rodríguez pidió exigió a Ábalos y a Sánchez que el señor Iglesias estuviera en el CNI bueno a tanto no llego pero sí que era bastante previsible que con la relación que tenía y bastante entra dentro de la lógica que con la relación que han tenido tan directa de Iglesias con el régimen de Venezuela el nombre del partido de Iglesias Podemos es el nombre de un partido que había en Venezuela no es una cosa que se le ocurrió a Iglesias no no en Venezuela hay un partido todavía existe muy pequeñito pero que es uno de los socios del régimen de Maduro que se llama Podemos y él lo cogió de ahí bien él ha estado vinculado toda la vida y tenía y tiene contacto directo entonces lo que parece que se impone es esto el conflicto diplomático y el gran secreto que no quieren desvelar porque es grave es que efectivamente esta señora venía iba a entrar y se iba a reunir al día siguiente y en España con el señor Iglesias y que cuando se dan cuenta de esta barbaridad porque se lo dice la ministra de Exteriores y Marlascas y tal y cual entonces mandan a hacer un trabajito a Ábalos y el trabajito pues consiste en toda esta sucesión de hechos absolutamente confusos y absolutamente irreales y absolutamente falsos que hemos ido conociendo uno detrás de otro y a cual pues más falso y más gordo en su falsedad entonces algún día algún día efectivamente se sabrá cuál es el fondo de esta cuestión es decir por qué dice el señor presidente del gobierno que aquí se ha evitado un gran conflicto diplomático que no explican porque si es verdad que había un conflicto diplomático dígalo usted y ya está y no hay ningún problema si la gente va a decir ah pues tiene razón no sé a lo mejor el conflicto diplomático es afectaba a españoles allí o a empresas españolas o no sabemos a qué pues dígalo no tiene por qué tener miedo no no pero pasa que están lógicamente doctor están ocultando la verdad porque no quieren ver la relación lo que se ha convertido el gobierno de España al final en un gobierno títere de Caracas claro es evidente pero además es lo que caracteriza estas gestiones del gobierno que caracteriza a Pablo Iglesias a Ábala al cuerpo Sánchez es la tosquedad la torpeza son torpísimos entonces es verdad que están parece que quieren llevar a España hacia un abismo transformar a una potencia satélite de Cuba que es la gran potencia que está detrás siempre hablamos de Venezuela pero yo creo que la gran inteligencia y lo que está moviendo los hilos de todo este tipo de tiranías es Cuba es la que tiene más preparados agentes la que está más acostumbrada a la represión la que conoce la tiranía a fondo porque la ha experimentado hasta la sociedad de una manera más técnica son los cubanos pero claro aquí claro hemos visto a Pablo Iglesias desde que empezó a actuar con una desfachatez aparte de su peligrosidad como agente político a servicio de potencias extranjeras lo que le caracteriza es la desfachatez absoluta del rojo desorejado o del comunista digamos desorejado ese cinismo rampante de que hace gala entonces lo que sí es verdad que independientemente de la peligrosidad de un Pablo Iglesias aliado con Sánchez lo que va a caracterizar su forma de vivir es la torpeza es la tosquedad entonces claro a un error va a suceder siempre una mentira y lo que estamos asistiendo es una concatenación de torpezas y mentiras sucesivas que es lo que va yo creo caracterizar todo el gobierno de Sánchez y es lo que iremos viendo una sucesión de errores torpezas pues el doctor no lo ha puesto no lo ha puesto muy claro sucesión de torpezas del gobierno de Sánchez y para torpezas la de la señora Montero que después de meterse con la policía pues más o menos diciendo que cuando una mujer la han violado y va a una comisaría pues que lo primero que le preguntan que si llevaba minifalda algo tan absurdo vamos a ver el vídeo amigos de la señora Montero y vamos a debatirlo lo que nos estamos encontrando ahora es la contraria que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando hombre gracias a Dios eso ya no ocurre pensado que tenía el derecho gracias a Dios en la policía española eso ya no ocurre gracias a Dios eso ya no ocurre eso ya ocurría tiempo atrás claro que ocurre Ana Rosa desgraciadamente claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial que falta muchísima perspectiva de dinero eso es mentira pues ahí tenemos al conejito de Duracén diciendo que vamos o menos cuando una mujer va a una a una comisaría pues le están casi echando la culpa de que se hayan violado a ellas por su forma de vestir un auténtico escándalo que una supuesta ministra de gobierno de España diga esas barbaridades en un medio de comunicación de tanto alcance como era el programa de Ana Rosa en Telecinco y lógicamente la policía y la Guardia Civil están que trinan y yo creo que nadie mejor que don Alfredo Perdiguero para que nos hable que opina la policía de estas palabras de la señorita Montero pues mire José Ángel buenas noches buenas noches Alfredo como usted ha dicho es una vergüenza y le puedo asegurar que la insultaría a esa señora por mentirosa por querer desprestigir al cuerpo por querer humillarnos y dejarnos mal aunque el ciudadano está por encima de todo mire esta mujer ha dicho esas barbaridades sin tener ni una sola prueba documental sin tener ni una sola prueba gráfica y sin tener ni una sola sentencia al respecto que avale o respalde esa aberración y como tal ha conseguido que todos los sindicatos policiales que todas las asociaciones de Guardia Civil se pongan en contra pero no solo eso José Ángel que jueces fiscales y abogados digan desde su puesto de trabajo es decir magistrados desde su puesto de trabajo a de judicializar una agresión sexual o un abuso sexual abogados defendiendo a víctimas o acusados o en su defecto fiscales acusando evidentemente a agresiones sexuales han dicho que nunca en su carrera profesional han visto que eso se produzca pero fíjese que poca vergüenza tiene esta señora cuando después de pedir la rectificación por parte de todos los cuerpos de seguridad del Estado no ha sido capaz ni de pedir perdón ni de pedir disculpas o de aportar en su defecto las pruebas que avalen lo que ella dice esta gente piensa que está por encima del todo yo dije en su momento cuando dijo estas cosas que las decía simplemente para querer dejarnos mal cuando los ciudadanos de a pie nos califican entre el tercer y cuarto puesto como instituciones mejor valoradas por tanto esta mujer demuestra su ignorancia demuestra su maldad y ojo Jesús Ángel mis abogados están los abogados del sindicato están estudiando si cabe un delito de odio porque galunias injurias lo son un delito de odio para imputar lo que sería una ministra que humilla a la policía que quiere dejar mal a la policía cuando no os olvidéis o daos cuenta esto esta defensa de la policía debería hacerlo el ministro del interior o el director general de la policía y que por desgracia una vez más callan ante esta barbaridad y nadie dice nada Alfredo es que es inaudito que una ministra de un gobierno de España pues más o menos esté diciendo que la policía pues maltrata a las mujeres violadas por su condición de mujeres más o menos ¿qué pretende esta señora sacando pues lo que en su momento fue una sentencia del año 1989 la famosa minifalda sacándolo ahora ¿qué es lo que pretende? porque ahora mismo eso ya es un argumento arcaico y rancio desde luego pero mira Jesús Ángel para el tipo de abuso sexual o agresión sexual a la policía nunca nos importa cómo vista la víctima en este caso todo lo contrario de lo que nos importa cómo vista el agresor por tanto es una pregunta inconsistente infundada y que no tiene ninguna aportación a una información o investigación policial por tanto tengo no me caberá menos duda Jesús Ángel que esta mujer no le quiere dejarnos mal quiere ser tan feminista que lo que es es populista y desde luego rancia porque ya digo que lo que pretende es a todas las compañeras y compañeros que trabajamos en las suficientes denuncias o las unidades de la familia de la UFAM que bien tenemos que coger declaración a esta gente a las víctimas en este sentido ya digo y que ni una sola víctima Jesús Ángel digo bien ni una sola víctima ha salido a respaldar a esta mujer con todo lo feminista que dice ser o con todo ya digo populista que digo yo que es desde luego su fin es humillarnos le ha salido mal pero ya digo que alguien desde este gobierno debería salir a decirle a que por lo menos que rectificase aunque sea la mínima medida porque desde luego si este gobierno ni nadie del gobierno es capaz de salir a defender a la policía o a la Guardia Civil en este caso mal camino llevamos Jesús Ángel y desde luego mal futuro nos auspicia aún nos queda cuando nadie sale a defender a una institución tan valorada como la Policía Nacional pues don Alfredo Perdivero muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo un fuerte abrazo de vuelta y gracias por preocuparse por este tema Ángel muchas gracias de nada un auténtico placer bueno yo creo que es evidente seguimos hablando de este gobierno que muy bien ha dicho el doctor que es un gobierno que va a meter la pata una y otra vez ahí usted tiene doctor pues una agitadora una agitadora al servicio de los mismos fines que su marido que su concubino vamos a llamarlo así provisionalmente pero de una tropecia impresionante pero claro es una mujer de un nivel bajísimo es muy mala persona como lo es Pablo Iglesiar están al servicio de una causa mala negativa y ella no tiene formación ninguna es una mujer de lo que llamaba Ortega de la masa se le ve porque además se ve lo contenta que está después de esas atrocidades y esas idioteces va sorprendiendo y sale satisfecho era el señorito satisfecho que decía Ortega cuando cualificaba al hombre de la masa decía es el señorito satisfecho el niño mimado no tiene formación no son nada pero quieren mandar y están contentísimos de haberse conocido ahí lo tenemos y bueno irá igual tropeza tal torpeza esperemos que hasta la torpeza final y que algún día esta serie de tropelías y torpezas tengan su fin pero fijémonos en una cuestión que es que pueden hacer esas acusaciones así directas y gratuitas absolutamente porque se toma la parte por el todo mire usted por el hecho de que haya habido una sentencia y un caso usted no puede pensar y decir que eso está ocurriendo de manera generalizada con la policía con la guardia civil y con la justicia no pero es que ellos van a lo que van y lo peor es que lo dice y nadie sale de la otra parte del gobierno para decir absolutamente nada porque el señor Marlaska está desaparecido igual tenía que haber salido el señor Marlaska a defender a su guardia civil y a su policía a la policía y la guardia civil que dependen de él y que hoy injustamente sería lo lógico y el ministro de justicia porque el otro objetivo que tiene esta señora y su marido el vicepresidente del gobierno es la justicia que ya lo han dicho aquí lo acaba de decir la justicia a la que ellos consideran que es una justicia de la derecha franquista y que por tanto hay que intervenir hay que entrar ahí y cambiarla radicalmente entonces lo tienen enfilada a la justicia a esos jueces que no se pliegan y que todavía consideran que pueden hacer pues es una justicia profesional e independiente pero ellos marcan a la justicia a la policía y a la guardia civil y en el otro lado no hay nadie ni el ministro de justicia ni el ministro Marlaska que salga a decir nada en contra porque evidentemente lo que le pasa al señor Sánchez es que necesita del apoyo de Podemos para cualquier cosa y por tanto va a decir siempre que sí a cualquier cosa y más si guana claro si guana porque si no pues no le aprueban el techo de gasto no le aprueban los presupuestos y se acabó el gobierno y como han venido a destruir pues eso hacen pues ahí tenemos amigos a la mujer de uno de los próximos miembros del CNI del señor Iglesias vamos a seguir hablando de Podemos y en este caso tenemos que hablar de un personaje que nos hace un poco reír es una es una candidata de Podemos al Parlamento Europeo que dijo que bueno que el Islam es feminista y además que inventó la seguridad social lo cierto que cuando ustedes vean estas imágenes de la razón pues se van a echar a reír porque estaban hablando de que si Mahoma acabó con la esclavitud cuando por ponerle un ejemplo la mayor empresa que tenían los musulmanes aquí en España era el tráfico de esclavos y además eran traficantes de esclavos estuvieron hasta el siglo XIX y ahora mismo hay países en África donde precisamente países islamistas donde está bien visto el tráfico de esclavos el otro día se hizo aquí un reportaje precisamente de mauritaña por lo tanto amigos de que está hablando esta mujer vean ustedes el vídeo es un error cuando creemos que islam es una religión islam no es una religión islam es un sistema político de vida si tenemos en cuenta el contexto había una sociedad donde no había leyes donde no había normativas donde las mujeres y los hombres no tenían derechos donde había esclavitud por eso me gusta hablar desde este conocimiento y que hizo islam a través de como se fue hablando dando derechos a las mujeres a los hombres acabando con la esclavitud principal derecho que dio la seguridad social segundo derecho que dio el derecho al voto hace cuantos años que en España o en Londres tenemos derecho al voto islam hace 1500 años que las mujeres tenemos derecho al voto y como estas muchísimas cosas una seguridad a las mujeres la seguridad social islámica dice que si una mujer se queda embarazada y quiere cuidar de su hijo durante el proceso de lactancia tiene derecho a cobrar un sueldo jornada completa y trabajar media jornada para poder mantener a sus hijos ¿dónde se habla de esto en esta sociedad en la que vivimos hoy en un pensamiento puramente eurocéntrico? entonces claro me hace mucha gracia cuando me dicen que ¿cómo puede ser que seas musulmana y feminista? es que el islam ya es feminista el islam ya vino a darnos unos derechos entonces claro cuando dicen que somos retroras que somos misógenas y todos estos conceptos degradantes digo ¿lo piensas realmente por los típicos rumores estereotipos y prejuicios que has escuchado en la calle o realmente te has puesto a leer escritos religiosos y has analizado el contexto histórico y sociológico de la época preislámica y la época en la que vivimos hoy? es que yo creo que esto lo tendríamos que llevar a la polémica y créeme que quizás solo con un café nos pondríamos de acuerdo con muchos pues amigos los efectos secundarios del cannabis lo que tiene esta señora que se ha fumado esta señora para decir estas barbaridades pero yo quiero hablar con uno de los mayores expertos a nivel mundial del islam tenemos al otro lado del teléfono a don Raad Salán buenas noches don Raad ¿cómo está usted? hola buenas noches don Jesús ¿qué tal? muy bien don Raad ¿ha escuchado usted lo que dice esta señora de que Mahoma inventó la seguridad social de que no había esclavitud de que llevan votando 2.500 años y que más o menos antes ¿ha descubierto la democracia moderna? esta señora la verdad es que no tiene ni idea del islam ni ha leído la historia del islam ni conoce la vida de su profeta Mohamed este señorita o señora lo que tiene que preguntar ¿por qué vino Mohamed a la tierra? Mohamed vino para satisfacer sus ambiciones carnales y sociales y materiales Mohamed se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo dos culinas esclavas de hecho y también y también tuvo relaciones sexuales con 43 mujeres esclavas sexuales en el Corán la sura 4 versículo 3 limite el número de mujeres para el hombre a 4 Mohamed no aplicó este ley y por eso se casó con total con 55 mujeres y tuvo esclavas por eso cuando dice en la sura 4 versículo 3 dice casados con las mujeres que gustan 2 3 o 4 y con vuestras esclavas por lo tanto el islam permite la esclavitud no solamente eso la tercera mujer de Mohamed aisha Mohamed se casó con ella cuando él tenía 50 años él tenía 50 años y ella 6 años ¿cómo se llama eso? sin duda vidofilia también Mohamed tuvo dos ciclavas María la copta cristiana y reyjana era judía además esta señorita habla de los derechos humanos de la libertad de la mujer en el islam y este señorita o señora no ha leído la sura 4 el versículo 176 cuando dice en la herencia la mujer cobra la mitad del hombre y cuando preguntaron a Mohamed ¿por qué? dice porque el testimonio de una mujer en el islam según la sura 2 el versículo 282 el testimonio de una mujer en un juzgado vale la mitad del hombre y cuando preguntaron a Mohamed ¿por qué? fíjese lo que lo que contestó Mohamed en Sohamed el Mujari el hadis número 2658 dice la mujer le falta cerebro fíjate qué majo es pero pero don 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 Raad en el caso de esta mujer sí que le falta cerebro la verdad que no lo sé le falta le falta un hervor si le falta vamos a dejarlo vamos a dejarlo por el conocimiento y no solamente no solamente eso Mohamed mismo dijo la mujer está criada para cumplir todos los deseos del hombre por eso también en la sura 2 el versículo 223 dice vuestras mujeres son campos labrados para vosotros podéis hacer todo lo que queráis por eso también en el islam está permitido pegar a la mujer en la sura 4 en el versículo 34 si esta mujer o esta señorita no ha leído y dice textualmente pegar las mujeres cuando no os obedemos textualmente dice eso y de hecho hay muchísimos vídeos hay muchísimos libros de imágenes del islam enseñan cómo pegar la mujer sin dejarlo ahí y y puedo seguir hablando de eso mucho rato la única cosa es que el derecho también el derecho como dice la señorita es el derecho a la libertad y la igualdad y los derechos humanos que el islam defiende que este señorita no sabe que la homosexualidad por ejemplo está condenada a muerte entonces ¿dónde están los derechos humanos? pero yo a mí me gustaría hacer una pregunta directa ¿quién tiene esta mujer que es una musulmana practicante porque sale con un fichado con un partido comunista ateo que no cree en Dios el islam es una religión supone que cree en el único Dios verdadero que es Allah y manda su propiedad pero podemos es un es un es un es un partido ateo no cree en Dios ni en la religión ¿qué atrae una mujer musulmana practicante con el velo opuesto a un partido comunista opuesto al islam como podemos? pues seguramente don Raal lo que le atrae es intentar meterse en política vivir a cuerpo de rey como vive el señor Pablo Iglesias y la señora Montero don Raal Salán muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo sabemos que ha publicado usted en el distrito punto es un artículo donde se refiere a estos temas invitamos a todos los telespectadores a que lo visiten y sigan descubriendo más cosas sobre las mentiras que ha visto esta señorita un fuerte abrazo por estar en los micrófonos del mundo al rojo es un placer siempre el placer es nuestro vamos rápido con este tema bueno nos mueve yo que sé nos mueve la risa fundamentalmente a mi me recuerda como aquel presunto profesor ahí independentista catalán que también decía que América lo habían descubierto los catalanes que el de Santa Teresa era catalana que el autogiro que todo lo habían hecho los catalanes y pues esta señora parece que se ha inventado ahora la historia y todo lo bueno que hay en la humanidad de su lado la democracia etcétera etcétera pues es una cosa que ya no sé es que no tiene ningún tipo de credibilidad me parece un absurdo tan grande es un delirio es un delirio parecido que revela la falsedad y la mentira en la que vive el islam como ese uso que hace el comunismo de la mentira constante haciéndose pasar por democráticos a favor de la libertad lo que están es revelando su maldad intrínseca sus deficiencias absolutas hacen un discurso absolutamente contrario a la realidad para enmascararla están operando a favor del mal a favor de ideologías a favor de religiones pseudo religiones como el islam intentando disfrazar todo el mal que entrañas y de eso se trata hay una alianza desde luego entre el islamismo y el comunismo aunque como bien ha señalado don Raad Salam es contra la natura porque claro en un régimen islamista los primeros que colgarían de una grúa los primeros que pasarían a cuchillos serían los de Podemos serían los comunistas luego seguirían los cristianos los judíos pero los primeros que irían a la horca o a cortarse el cuello en un régimen islamista serían los de Podemos lo que pasa que mientras eso no ocurre están aliados contra la democracia contra la libertad son dos grandes aliados naturales porque están al servicio del mal de los antivalores de los disvalores contrarios a nuestra civilización occidental es evidentísimo pues se nos acabó el tiempo este bloque tenemos que despedir al señor José María Aguilar muchísimas gracias por haber estado hoy en el mundo al rojo usted ha vuelto con mucho gusto hemos dado ya esas peticiones pues las hemos cumplido con su presencia de aquí y bueno muchas gracias está creando usted fútbol por la calle ¿no? yo encantado de de encabezar una facción de Distrito TV ¿no? de encabezar toda una ola a favor de nuestra cadena yo súper feliz si es que es así pues amigos nos vamos a ir unos instantes a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar del coronavirus ojo que el coronavirus ya está aquí están dando las cifras de 80.000 infectados en China hace ya casi un mes que nosotros dimos esa cifra por lo tanto seguramente que serán bastante más lo tenemos aquí en las puertas en España hay 7 infectados tenemos a un hotel en cuarentena en las Islas Canarias en Italia el caos se ha apropiado del norte de Italia es una enfermedad que nos dicen que tenemos que estar tranquilos que es verdad que no todo el mundo que se infecta se muere pero lo cierto que es una enfermedad muy dañina y hay que tomar todas las medidas y no sabemos si el gobierno de España las está tomando porque de momento los aeropuertos con respecto a Italia y a China están abiertos para que llegue aquí cualquiera que haya tenido contacto con la enfermedad nos vamos a publicidad y volvemos en un instante no se vayan nos voy ya para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero necesitamos dinero público dinero público para nuestras películas eso es lo que le pediría no se vayan a ir no se vayan a ir Gracias por ver el video.